Ya le han fichado, va al Madrid, que se va No, nada más, todos se llaman igual Y es el mejor, yo no tiene el balón Aún así, la Champions la perdió Y ahora tiene rencor, jamás lo asumió Y quiere joder a esos culers Al Flore da igual, si un dinero le hay que pagar Se van a arruinar Son casi cien millones que ha pagado En el fútbol hay que estar fatal Hay crisis mundial, pero este chaval Es la prioridad, que estamos fatal